Y vuelve otra vez Y esta chilena es para toda la región izteca, polana, guerrerense y oaxaqueña Y así no se vaya ¡Eso! Y saludamos a toda la gente de San Juan Mistepet Para toda la raza de Santiago Tiño ¡Y báilele, báilele, báilele! Y saludamos a toda la gente bailadora del estado de Guerrero Para Xompa, La Guapa San Juan Huesoapan, Guerrero ¡Eso! ¡Eso! Y ahí te voy, Coicollán de las Flores Saludando a la familia Solano Y a Chele, compa, Oscar ¡Eso! 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 Gracias por ver el video